¿Qué tal que preparemos una ensalada de vegetales de temporada, una ensalada de couscous o trigo con aderezo de naranja, un cháuder de elote con pescado y una ensalada de frijoles, arroz y una ensalada de... Muy, pero muy, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Hoy que estamos empezando la semana de junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y siempre. Ahora sí, ya faltan seis meses para Navidad. O sea, ya estamos cerquita de Navidad. Ya podemos empezar a comprar los regalos desde ahorita, que es muy, muy buena idea y así vamos ahorrando muchísimo dinero. Muy buenas noches a toda la gente que nos ve a la última de la mañana en la repetición. Como siempre, es un placer que nos reciban en sus hogares. La verdad, a la última de la mañana han de estar cansados, pero la verdad hay gente que nos sigue y estamos muy, muy agradecidos. El refrán del día de hoy es muy lindo y me gusta mucho. Ojos que no ven, corazón que no siente. Yo creo que es la verdad, este, eh, si no vemos poner alguna cosa al corazón, no le pasa nada. Pero qué tal cuando lo vemos. Ay, qué dolor de corazón, qué espanto. Pero bueno, tratemos de que toda esta vida funcione con una sonrisa como siempre. Para mí es un placer recibir a este hermoso staff el día de hoy. Buenos días, staff. Buenos días, David. Ay, ese grito tan fabuloso fue de Paris, que sí me quiere muchísimo. Y buenos días, cabina. Hola. Oigan, el día de hoy es lunes nutricional, como sabemos, y tengo que hacer una deliciosa ensalada de arroz con vegetales de la temporada, que la verdad está facilísima de hacer ensaladas deliciosas para estos días de calor. Una ensalada de couscous, que usted ya conoce el couscous. Es este, es una sémola de trigo, y si no encontramos couscous, que lo puede encontrar en cualquier súper, lo puede sustituir por trigo quebrado. Luego voy a hacer una ensalada de frijoles negros, arroz que me quedó de la semana, el pollo que me quedó de ayer, y una ensalada de manzana deliciosa. Y luego, finalmente, voy a hacer un chowder, que es una sopa de elote con pescado, que está buenísima. Es un solo platillo, nada más, con una deliciosa ensalada al ladito, y estamos listos para recibir a toda la familia. Y bueno, tengo grandes invitados el día de hoy. Tengo a César Peinberg, con los temas relacionados al Feng Shui, y Emilio Fernández, que vamos a platicar. Y bueno, seguimos con esa plática del pie diabético. Ay, eso del pie diabético me da como que susto, pero tenemos que platicarlo, porque la verdad es un tema que existe, y está con nosotros todos los días. ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! Angélica Macías... Si no dicen felicidades completas, voy a repetir otra vez el nombre, ¿ok? Angélica Macías Vidaurri. ¡Felicidades completas! Felicidades completas, no, felicidades, nada más tú, bocoso. ¡Alfonso Hernández! ¡Felicidades completas! ¡Qué tonto! ¡Píjense el nombre! ¡Ah, Sáenz! ¡Felicidades completas! Jerry Rodríguez, me ponen de buen humor. ¡Felicidades completas! Michelle Morán. ¡Felicidades completas! Ignacio Sada. ¡Felicidades completas! Rosifer Sorrero. Son unos sonsos, por eso los quiero, porque no hacen... Oigan, miren qué florea dando. Es que... ¡Es... ¡Todo ya! Estamos a punto de que se acabe la primaria. Faltan exactamente unos veintitantos días, ¿no? Ya... Diez y tantos días. Son unos cuantos... Diez y tantos días, ¿verdad? Así, diez y tantos. Y bueno, y hablando de flores, la verdad, mil gracias a la florería Evita, que como siempre, tiene este set hermosísimo, lleno de flores, porque la verdad, cocinar en un ambiente delicioso. Lleno de flores como son los de la florería Evita, mil gracias. Ellos están ubicados en la calle Misioneros, número 20, local B, en el Centro Histórico. Y si usted va y le dice, oiga, venimos de Cocinemos Juntos, ¿quién quita la regala de una rosa? ¿Quién quita? ¡Oh! Bueno, vamos a empezar por esta maravilla. Miren qué. Me pego que le tienes... Esta maravilla se llama... Es un bulbo de hinojo y lo voy a ocupar. Y bueno, antes de mandar a la cápsula, necesito que ustedes vean lo que voy a hacer. Esto lo voy a ocupar para mi ensalada. No lo vayan a tirar. Podemos ponerlo realmente en un florerito y hacer un lindo arreglo. Ahorita lo voy a hacer yo. Y tengo mi bulbo, porque voy a empezar a trabajar con él en la ensalada que sigue, pero necesito que ustedes vean lo que voy a hacer. Bulbo a la mitad y luego lo empiezo a rebanar finalmente. Tengo mi horno prendido, tengo una charola previamente con aluminio y lo voy a poner a rospizar. Ahora, vamos a ver esta cápsula del mortero. ¡Vamos! El mortero es uno de los utensilios más antiguos que se usó en las farmacias para machacar distintas sustancias y ahora está presente en nuestra cocina tradicional para machacar algunos alimentos. Anteriormente, en los morteros se molía el maíz y otros frutos secos y se elaboraban en una roca, a modo que quedara un hueco. En nuestro país siguen siendo un símbolo de nuestra cocina elaborados de basalto y un ejemplo de ello son los molcajetes. Estamos de regreso y miren nada más. Aceite de oliva, tantita sal y los voy a meter a rospizar por aproximadamente 10 minutos. Recordemos, perdón, unos 20 minutos. Recordemos que mi horno es un horno de convección. Tiene unas hélices en la parte de atrás que hacen que gire el calor y se va mucho más rápido. Entonces, en mi horno estarán listas como en unos 10 minutos. Ahora sí, vamos a empezar a hacer esta deliciosa ensalada que me encantó. Vamos a limpiar. Están fáciles de hacer, no quiero que trabajen mucho. Voy a procesar chile chipotle seco, semillitas de comino y aquí tengo, hablando de morteros, tengo semillas de cilantro. Aquí las pueden ver, son estas. Las podemos encontrar, ¿saben dónde? En el mercadito. En el mercado las pueden encontrar. La gente que vende hierbas o chiles secos, ahí lo pueden encontrar. Vamos a procesar esto, porque lo vamos a necesitar. En Estados Unidos ya venden una especie que se llama chili powder, que es muy buena. Pero nosotros podemos sustituirla por esto que estoy haciendo. Para toda la gente que nos ve en YouTube. Es que se me atora ahí el chile chipotle está muy grande, lo voy a tener que sacar un poquito. Y partir. Mire, ya todo lo demás ya está hecho polvo, pero necesito que esto se haga polvo. Este procesador chiquito es donde muelen el café. Está a un precio económico y la verdad vale la pena tener uno. La verdad es que tener uno para hacer el equipo de mezclas y otro para el café. El café es muy delicado. Tengo pollo rotizado el día de ayer que me quedó. Estoy aprovechando. Estoy usando. Ya se procesó todo perfectamente. Tengo manzana grainy smith. La manzana grainy smith es esta verde, verde, verde. Y la voy a escurrir. La tengo en agua acidulada para que no se me hiciera oscura. ¿Estamos listos? Tengo cebolla, cilantro. Tengo un recipiente ya aquí caliente. ¿Qué es agua acidulada? Agua acidulada es agua... ¿Acedulada? ¿Acedulada? Con unas gotitas de limón, ya lo sabían. ¿No lo sabían? No. Es la primera vez. París, tú sí lo sabías. Claro que lo tienes que ver. Cebollita. ¿Nunca lo había yo dicho? Ay, claro que sí, mocoso. Ahora, pimiento. Una ensalada rica, diferente. ¿Verdad que sí? Claro, yo te lo sabía. Y tantito ajo. Bueno, bastante ajo. Sí, así estoy. Vamos a poner cilantro. Y ahora voy a poner mis manzanas. Tantito vinagre o jugo de limón. Vinagre suficiente. Recogemos, por supuesto, todo esto. Tengo frijoles de lata. Yo no quise trabajar. No me voy a poner a trabajar. Están a buen precio. Y no tengo que estar gastando gas. Y luego empezamos a hacer cuentas. Se pueden dar cuenta. Si hacemos cuentas, se pueden dar cuenta. Que el tiempo que perdemos haciéndolos, poniéndolos a cocer los frijoles, de repente no sale un poquito más económica la lata. ¿Está listo? Voy a agregar frijoles aquí. Tengo caldito de pollo. Suficiente. ¿Podemos ver esto aquí? ¿Jugo de limón le voy a poner? Caldito. ¿Listo? ¿Está aquí esto? ¿Agua de limón? ¿Siete sal? Voy a mezclar mi ensalada de manzana, que me quede muy buena. Estoy mezclando cilantro, cebolla. Estoy lista para recoger todo esto. Y ahora sí, que en un plato de presentación tengo arroz, que me quedó también del día de ayer. Tengo listo mi mezcla de polvos. Y al gusto le voy a poner a mis frijoles. ¿Qué tal, verdad? Delicioso. Voy a dejar que se evapore tantito esto. Y en mi plato de presentación que tengo yo aquí junto de mí, voy a poner pollo. Ay, me gusta cuando estoy trabajando así de a gusto, de tranquila, de que no pasa... ¡Nada! Pollito. Suficiente pollo. Arroz. Son puros residuos del día de ayer, domingo, que comió toda mi familia en mi casa. Entonces me pareció una muy buena idea hacer esta ensaladita. El arroz está fríecito, tibiecito, ¿eh? No se crean que está totalmente. Bastante arrocito. Estoy tratando de que se vean los colores. Vamos a mezclar esto, que quede muy bien combinado. No quiero que se me sobrecuece el pimiento, por favor. Es muy importante no sobrecocer. Sirvo. Suficiente. Plato completo. Tengo de todo. Y mi ensalada deliciosa de manzana. Ese fue dedos que entró sin quererlo. Cilantro. Y una rodaja de licor. Una deliciosa ensalada para empezar. Lunes, nutricional. ¿Qué les parece? Fácil de hacer. Rica, sencilla y la verdad, muy, muy novedosa. Vamos ahora sí a ver una cápsula de los rábanos. Vamos. Cortando rábanos. El rábanos es un vegetal que se caracteriza por su bajo contenido calórico y buena cantidad de líquidos, que al mismo tiempo nos pueden hacer sentir satisfechos. Su aportación de calcio no se compara con los lácteos, pero se le considera fuente importante y de gran aprovechamiento de este mineral. Su aportación de yodo es indispensable para el funcionamiento de la glándula tiroides, que es la glándula que regula el metabolismo, además de intervenir en los procesos de crecimiento. Estamos de regreso y, bueno, la magia de la televisión es hermosa. Yo de aquí estoy friendo mi ajo. Voy a agregar cebollitas, rábitos de cebolla, señora. Voy a hacer un cháuder. Un cháuder es una sopa que contiene todo. Temperatura media. Vamos a checar nuestro bulbo de hinojo cómo va, que creo que está listo. Está listo, está perfecto. Aquí está listo. Miren, lo podemos ver. A ver, ya agregamos el ajo. Tengo una estufa maravillosa. Voy a agregar ajito, ahora sí, en este momento no lo había agregado. Nada más quiero que se saltee tantito para agregar harina. La harina se va a cocer, se debe de cocer para que pueda funcionar y no me sepa harina mi mezcla. Aquí ya tengo listos caldo de pollo y leche. Vamos a un corte comercial y regresamos para preparar una deliciosa ensalada y terminar de hacer este delicioso cháuder. Y luego tengo a César Peinberg conmigo para platicar con nosotros cómo lograr la armonía en casa y evitar peleas. ¡Ay, que me ponga una para evitar pelarme con este! Vamos a un corte comercial y regresamos. En Cocinemos Juntos no se vaya porque estamos preparando un delicioso cháuder. Voy a hacer una ensalada exquisita. Está César Peinberg con nosotros para platicar del Feng Shui en la casa. Estamos de regreso. Estoy empezando a hacer la primera parte del cháuder. Ya la harina o la harina se coció. Y voy a agregar en este momento el caldo. Voy a mezclar muy bien. Caldo de pollito. Voy a agregar leche. Y voy a agregar papas. Papas de un cuadro mediano. Aquí está listo. Papitas, ya llegaste, que estabas malito para andar comiendo cosas que no debes. Tromposis. Y voy a agregar tantitito tomillo. Así ya empiezan a desarrollar los sabores y está exquisito. Vamos a empezar a hacer esta deliciosa ensalada que estoy haciendo. Es muy fácil de preparar. Estoy usando cuscús. Cuscús es una sémola de trigo. Que la verdad es una sémola, es el molido. Aquí ya la tengo ya previamente lista. Y aquí ya la tengo yo también agua hirviendo o caldo de pollo, lo que usted desee, para agregar cuscús. El cuscús lo podemos encontrar en el súper, en una cajita, en cualquier súper. En cualquier súper. No quiero decir marcas porque tengo a ventas enfrente de mí y seguramente me van a regañar. Pero bueno. Y tengo trigo quebrado. Es lo mismo. Solo que pasa es el molido. Este es cuscús. Y este es trigo quebrado. Si no encontramos cuscús, podemos sustituirlo por trigo quebrado que lo encuentran en las tiendas de nutrición. Ya lo dije. Ya lo dije. Se me salió. Agua. Sal. Agua hirviendo. Y cuscús. Siempre lo integro y lo muevo con un tenedor. Lo voy a tapar. Y con el puro vapor se me va a cocer. Y aquí ya lo tenemos listo. Y también con lo único que lo estoy esponjando es con un tenedor. Voy a agregar tantito aquí. Y está listo. Tengo también ya listo aquí mi bulbo de hinojo. Para la gente que está sintonizándonos en este momento, yo lo metí a rostuzar. Miren qué delicia. Aceitunas verdes y negras. Hojitas de hinojo para concentrar sabores. Y rábanos. Estos pobres rábanos que nunca usamos para nada el día de hoy los estamos usando. Los usamos nada más para carne asada y la verdad vale la pena empezarlos a usar. Miren qué lindos colores, totalmente diferentes. ¿Estamos bien esto? ¿Estamos listos? Ahora hay que preparar la vinagreta. Jugo de naranja fresco, por supuesto. Jugo de limón. Echalotas. Nuevamente las hojitas. Bien picaditas. Y ralladura de naranja. La combinación siempre de hinojo con jugo de naranja es muy usual. Es muy del Mediterráneo. ¿Ya está lista? Aceite de oliva en forma de hilo para tener una mezcla homogénea. Una rica vinagreta. ¿Está lista? Suficiente sal, por supuesto. Y pimienta muy poquita. No quiero que vaya a sobresalir porque el sabor del eneldo es muy delicado, es muy anizado. No quiero poner mucha pimienta. Ya está lista. Podría poner yo mi aderezo aquí con mi couscous en mi ensalada. Pero si lo pongo, seguramente todo se me va a morir. Entonces es muy importante que faltando unos 15 minutos antes de sentarnos a la mesa con esta deliciosa ensalada, entonces le pongo tantito aderezo. Muy poquito nada más para que se empiece a impregnar de estos sabores. Y luego, a cada comensal, le voy pasando su salserita con esta deliciosa vinagreta. Ahora, tenemos listo esto. Miren qué rápido estuvo mi couscous. Estamos listos. Ya se coció y miren, lo único que hago es... Hacerlo esponjoso con un tenedor. ¿Qué tal, verdad? Fácil de hacer. El couscous es muy de África. Los africanos en el norte de África se comen muchísimo. En Marruecos lo comen con las manos así. Y le ponen cualquier cosa. Hay couscouseras. Por ejemplo, un couscous bien hecho es una carne de cordero delicioso que se hace precisamente en una couscousera. Así se llama. Bueno, llegó el momento más esperado. César Peinberg conmigo. Y sabe que nos vamos a platicar de cómo lograr esa armonía en la casa sin peleas. Por favor, dímelo, por favor, porque me urgen. ¿Cómo estás? Ay, qué guapo, muchachos. Gracias, gracias. Ustedes también están preciosos. Los elotes, los elotes. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Pues, Maris, vamos a hablar ahora para estar tranquilizando el ambiente en casa y sentirnos un poquito más en armonía. Poner estas esferitas que se llaman cristales de Swarovski. Y tú las puedes colgar sobre todo cuando tienes dos puertas que se están encontrando o enfrentando. Ya que las puertas representan lo que viene siendo las bocas y puede representar pleitos o discusiones en casa. Tú al colgar esta esferita lo que haces es que se haga la triangulación que ya habíamos hablado en un momento. Y hacer más armónico el ambiente en casa. Para las personas que no quieran poner ciertas cosas colgando en casa y eso, bueno, un mantra que es muy sencillo es el Soham. Tú lo puedes escuchar en la naturaleza, en el mar. Es el So, el Ir y el Ham, el Ir del mar. Soham. Correcto. Y tú lo puedes decir, inhalas So y exhalas Ham. A ver, entonces. So. Ajá, tres veces como mínimo, inflando tu Tai Tiem que es el área de tu pancita para que estés soltando todo eso que te está presionando, estresando o causando un enojo y a la vez cosas malas en tu familia, ¿no? So. Soham. Ok. Primero, ¿cómo que dos puertas se encontraste? Haz de cuenta. ¿Cómo me lo puedes explicar mejor? Porque me quedó duda. Sí, o sea, cuando tienes dos puertas que se están encontrando, no sé, supongamos la puerta de la cocina con la puerta principal de la casa o bien dos puertas que estén alineadas en la parte de la habitación. Fíjate que yo tengo desde cuenta, tú entras a mi casa, a su casa, aquí entras en la puerta principal, a mano derecha, tengo las escaleras. Correcto. Luego la puerta que sigue es la puerta del baño de visitas. Correcto. Pero enfrentito de la puerta de visitas está la puerta de la cocina. Así como tú, están alineadas. Alineadas, exacto. Ahí tengo yo una vez. Tú colocas cualquiera de estas dos, traen el mantra que ya también hemos dicho que es el O-Manipadmehum y lo que hace es bendecir ese espacio, esas puertas. Y todo lo que viene siendo el cristal refleja todo lo que son los colores del arco iris, que es la ausencia de todo lo que viene siendo el poder de Dios, la luz, la alta vibración. Entonces hay un mantra que en India se utiliza mucho que es el Ombur Basoha Dat Savitura Nemia, Vargo Devasia Di Maghi, Di Yoyona Pracho De Ya, Shanti, Shanti, Shanti. Este mantra evoca el poder del chi del sol. Mi adorado. Esa es la que tienes que mandar por escrito porque luego me dicen, ¿qué fue el mantra que dijo? Entonces me lo tienes que mandar para que en el Facebook o tu Facebook o como sea, que te vayan a ver porque te pueden ir a ver. Sí, nos pueden ir a ver ahí en la calle Dolores 4D en la colonia centro de lunes o sábado. Ok, bueno. Entonces, si te cuentan, mis dos puertas están aquí, la puerta de la cocina y la puerta del baño de visitas. ¿Dónde lo cuelgo exactamente? ¿En medio? Tú puedes colocarla en cualquiera de estas partes que ya se acercan a una puerta o a la otra o en medio de estas dos, colgada de nueve centímetros. Lo que ves, el nueve representa a Dios tres veces tres, casa, comida y sustento. El seis representa lo que viene siendo la espiritualidad, una estrella de David, lo que es arriba es abajo. Y el nueve representa la realización personal, familiar y personal y representa a Dios. Entonces, colgada de nueve centímetros o nueve pulgadas entre estas dos puertas, lo que va a hacer es más armonía en tu casa. Ok. O para las personas, su mantra, el Soham, o bien que caminen cinco minutos por el pasto o en la tierra de su casa, lo que haces es que todo ese coraje o esa energía negativa que traes de enojo, la mandas a la tierra y ella va a saber canalizar mejor esa energía. La tierra es muy inteligente. Por supuesto. Abraza un árbol, enraízate. Ay, ya que un día abrazo un árbol y casi lloro. O sea, estaba tan hermoso ese árbol, la verdad, alguien me había dicho en la vida que cuando estás tan enojado también abrazar un árbol es muy bueno. Le pides que se lleve todos tus problemas, que te ayude a equilibrarte, que te ayude a estar mejor en sintonía contigo y con los demás y te ayuda. Cinco minutos, no más de cinco minutos porque si no te agarras frialdad y te enfermas. Ok. Cinco minutos. Ok. Oye, me están hablando, me están diciendo que están haciendo unas llamadas y que si nos puedes traducir el mantra ese que acabas de decir tan largo. Ese mantra es el mantra que evoca el chivo, el poder del sol. En el Baranasi se utiliza, en el río Ganges, en Baranasi, en India, se utiliza para cuando tú quieres evocar ese chido, el sol que te dé fuerza. Y es el, dice, Gracias, gracias, gracias. Y hay que decir siempre las palabras mágicas toda la vida. Y eso que acabas de decir, ¿qué significa? O sea... Es evocar el poder del chi del sol para que todo esté en armonía y que tengas la fuerza del universo conspirando con tus sueños. Me encanta que me hables, me encanta que me partiques todo eso. Bueno, tú que sí sabes de esta cosa y que no eres de los que andan diciendo, ay, que yo soy de Feng Shui, que me hago todas estas armonizas. ¿Tú me aprendiste todos estos mantras? ¿Te fuiste a la India, estudiaste? Estuve un tiempo en India, estuve en Singapur, China, en Malasia, Bailanda. ¿Tú eres de, tienes descendencia hindú? No, 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 no. Porque pareces hindú. ¿No? Sí. ¿Te han dicho? Quizá mis reencarnaciones pasadas, ¿sabes? Cuando tengo que viajar a hacer tránsito en vuelos en Vancouver o tengo que ir a mismo India, me dicen allá. Pero no, mexicano, mexicano del mundo. Porque nos han preguntado en Facebook que si tienes algo que ver con la India. La verdad, nunca se había preguntado. Pues que tienes unos hojazos totalmente hindúes. Entonces, ¿a poco no? No, no. Entonces, ¿y esto te nació de empezar a estudiar esta filosofía? No, este, mucho tiempo estuve enfermo. Tuve una enfermedad discapacitante y degenerativa. Y no me dieron mucha expectativa de vidas. Entonces, pues busqué diferentes alternativas y de las cuales llegó conmigo Feng Shui. Y al aprender Feng Shui con un maestro hongkones que se llama Raymond Lo, él me cambió la vida. Entonces, me empezó a ir bien en lo que es la salud, dinero y también amor. ¿Verdad? Ok, señora, pues ya lo sabe el amor. El amor también es importantísimo en esta vida. Exactamente, exacto. Del dinero también, o sea. Por supuesto. Del dinero también es muy importante. No es lo más importante, pero te calma los nervios. Es buenísimo, es una buena atenuante. Y bueno, la salud, sin la salud no tenemos todo lo demás, ¿no? Exactamente. Es muy importante. Mi querido César, como siempre, es un placer tenerte. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, mani. Y entonces, me da gusto. Vente el otro próximo lunes. Ya sabes que está tu sección de siempre porque la gente te pide mucho. Y sabes qué, nos tranquilices a todos porque hacer un programa de cocina en vivo es muy interesante. Es muy agobiante. La gente de repente, es que no me manda saludos y le digo, es que si vieran cómo estamos acá atrás, la verdad. Pero muchísimas gracias. Gracias a ti, mani. Te agradezco, mani. Gracias. Por eso nos podemos encontrar contigo, ¿verdad? Claro, sí. Ok. Ahí los esperamos. Gracias, mani. Te doy un beso. Gracias. Y como siempre es un placer. Hasta luego. Ahora, voy a entrar al estudio porque tenemos que ir a una mención de Bottle Line, ¿ok? Muchísimas gracias, mani. Pues sí. Vamos a ver qué ingredientes necesité para esta deliciosa ensalada. Para mi ensalada de couscous con aderezo de naranja necesitamos dos tazas de couscous o trigo quebrado, un bulbo de hinojo, una cucharadita más media taza de aceite de oliva, la cucharadita la usé para ponerle al bulbo, para meterlo al horno y la media taza para hacer mi vinagreta. Necesitamos pimienta, un tercio de taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de jugo de limón, una taza picada, dos cucharaditas de eneldo picado, más media taza de eneldo, o sea, las hojitas que usamos, una cucharadita de ralladura de naranja, cuatro rábanos grandes rebanados en mandolina, con la opción B, estaban muy delgaditos, y un cuarto de taza de aceitunas negras y verdes deshuesadas y a la mitad. Ahora, para irme al corte comercial, nada más quiero que vean la presentación tan hermosa que tengo de esta deliciosa ensalada. Que la verdad está súper antojable, diferente, y el bulbo de enojo lo podemos encontrar en esta temporada en cualquier mercado. Lo podemos pedir con anticipación y no sabe qué deliciosa ensalada se va a comer. Está buenísimo. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos porque está Emilio Fernández conmigo para platicar. Estamos de regreso y no se vaya porque está Emilio Fernández conmigo para platicar del pie diabético. Hay que prevenir. La palabra prevenir y la diabetes es lo mejor. Estamos de regreso y estoy lista para hacer esta deliciosa ensalada que la voy a hacer en exactamente tres minutos. No me voy a llevar. Tómemelo. ¿Quién dijo? Ay, ay, ay. Pancho Francisco, ven acá. Ven para acá a hacerla conmigo. Ah, ¿verdad, gallina? ¡Gallina! Estoy haciendo mi deliciosa chowder. Esta es una de las sopas que más me gustan. Y yo además estoy empezando a ver cómo se empieza a cocer la papa. La papa cuando está en cuadritos y está chiquita se cuece mucho más rápido. Pero el sabor que le está dando, el tocino, la grasita, el tomillo, las rabitas de cebolla, está soltando un olor delicioso. Y por supuesto yo tengo ya cubitos de pescado listos. Tengo media crema y tengo granos de elote para agregarlas a mi chowder. El pescado, usted cualquier pescado, el más económico, nada más píralo que le den filete y usted en su casa lo va a cortar en cuadritos pequeñitos, ¿ok? Yo le voy a dar al refrigerador para estar listas porque nada más cuando esté hirviendo, cuando ya estemos a punto de, lo voy a agregar y se va a cocer rapidísimo porque está muy chiquito. Bueno, ahora vamos a hacer esta deliciosa vinagreta. ¿Qué es? Echalotas. Perejil. No, todo. Semillas de comino. Me gusta el comino. Tenía una abuelita que hacía una deliciosa salsa con ajo y comino y chile verde que era deliciosa. Tenemos vinagre de vino tinto. Eh, otra pizquita. Vinagre de vino tinto. Si no tiene vinagre de vino tinto, ni se preocupe. Use el que tenga en casa. El chiste es hacer una deliciosa vinagreta. Sal. Este está buenísimo. Este está quedando... La cocina es tan sabia para las mujeres que uno cuando está oliendo esto y están saliendo estos olores, este vaporcito que está aquí saliendo nos va hidratando la cara. Y esa hidratación, ese vapor y esa humedad que le damos diario a la carita es delicioso porque nos hace que no envejezcamos tan rápido. ¿Cuál crema ni cuál crema? Esta es una delicia. Mira nada más. ¿Vean nada más? Si se fijan, muchas veces yo brillo no porque esté aquí, sino porque brillo, porque el vaporcito está aquí dándome en mi cara. Entonces viene corriendo este litro y me dice, estás brillante. Entonces me llena de polvo otra vez. Y yo tan feliz que soy cuando estoy cocinando en mi casa y siento que esta parte me está cayendo en mi cara. Igual que el aceite de oliva, cuando estamos en una ensalada, yo les recomiendo realmente que usen sus manos. La gente árabe, las señoras árabes, las señoras de Líbano, por ejemplo, tienen unas manos espectaculares. ¿Saben por qué? Porque todo lo hacen con aceite de oliva. Mezclan todo con sus manos. Si van a hacer el quete, ponen la carne cruda y le van poniendo el aceite. Entonces tienen que mezclarlo a veces con la mano. Entonces esos aceites que nos van quedando en las manos es una delicia. Bueno, tengo arroz que también me quedó ayer. Ya saben cómo soy yo. Entonces tengo que hacer mi vinagreta. ¿Verdad? Mucha plática. Mi querido Emilio, mucha plática y poco, ¿verdad? Que está abajo. Y aceite de oliva en forma de hilo. Si les tapo, creo que saldrá mejor. Ahí está. Siempre que hacemos una vinagreta, calcúlele más o menos dos por uno. Si yo puse una cucharada de aceite, digo de vinagre, agrego dos cucharadas de aceite de oliva. Ay, no, tantito más. Estamos listos. Miren qué rica. Voy a probar. Ahí voy a meter el dedote. Ay, Dios mío. No me regañan. Es que no le he puesto sal. Se oye una música de por ahí arriba. No, se oye una música. Es el fantasma de Cadena 3. Es la niña. Ay, esto es su niña. Bueno, tengo verdura de la temporada. Tengo calabacitas. Nada más las blanqueamos. Y están listas. Las hicimos en la mandolina, Paco Alindo. Nada más quiero separar. Tengo chícharos. Esos sí los compré, congelados. Además, es una súper idea. Me parecen hermosos. Miren qué hermosos son los chícharos. Vamos a poner primero las calabacitas. Tengo chícharos aquí ya listos. Tengo zanahorias también ya blanqueadas. Blanqueadas. La próxima vez que le vamos a usar blanqueadas, las voy a blanquear con ustedes para que sepamos cuándo son blanqueadas. Tengo rábanos nuevamente. Estoy usando mucho rábanos. Los pobres rábanos madre y los sushi cuando los usamos los domingos se quedan para toda la vida y toda la semana ahí. Y de verdad son súper nutritivos. Tengo jitomates sin semilla. Estoy usando jitomate guaje. Es menos ácido, por ejemplo, para mis ensaladas que el otro. Tengo germinado de soya. Y tengo deliciosas cebollitas moradas. Miren qué rica ensalada estoy haciendo. Para la gente vegetariana, para la gente diabética, esa es su sección. Y se me ocurrió que era muy buena idea. Está listo nuestro aderezo, nuestra vinagreta, perdón. Y tengo piñones tostados. Si no tiene usted piñones en casa, póngale nueces, póngale lo que usted quiera y tenga en casa. Como así son muchas verduritas, a alguien se le está cayendo el pupilente allá atrás. Y ahora sí vamos a mezclar. Con mucho cuidado. Miren qué rica ensalada. Si usted lo gusta, puede ponerle lo que quiera. Una lata de atún, salchichas, lo que quiera. Esta ensalada la puede hacer con anticipación. Ya con la vinagreta se van a impregnar todas las verduras de sabor. Y miren qué hermosa nos queda. Súper fresca, llena de verduras, que es lo más delicioso. Y tenemos un cereal, que es el arroz. ¿Me gusta la idea? ¿Está listo? Voy a pasar nada más esto aquí. Salgan de así de ahí. ¿Está lista? Y piñones. Ya me está regañando, Panchito. Listo. Miren qué buena ensalada hicimos. Buenísima. Y bueno, ahora. Vamos a ver cómo va nuestra deliciosa cháuder. Un cháuder es una sopa, es una espesa. Y ahí va, ya está empezando a cocerse la papa. Mientras le voy a decir a Dero, quédense, por favor, a recorrerte este tirado que hice. Y voy con Emilio Fernández porque tenemos una plática pendiente. Manny, ¿qué tal es la ensalada? ¿Qué tal? Qué bárbara, buenísima. Súper nutritiva, ¿no? No, y ¿sabes qué? Con el calor que está haciendo, o sea, es muy buena opción, ¿estás de acuerdo? Para la comida, te hidrata muy bien, te nutre muy bien. Te felicito. Ahora sí. Muchas gracias, Emilio. ¿Qué es lo que yo quería que me felicita? Para la gente con diabetes. No, bueno, está increíble. ¿Tienes todas las verduras? No, miren, déjate que la gente con diabetes, para la familia completa, Manny. Es una manera de variarle, de incluir ingredientes que no estamos tan acostumbrados, que no son tan comunes y bueno. Señora, si estuviera aquí, de verdad, no saben qué rico se ve. Ahorita me voy a pasar para allá para volarle un poquito. Muy rico, Manny. ¿Sabes qué? Lo que me gusta, barata. Claro. Económica. Y sabes qué, con los residuos del arroz que me quedo. Pero bueno, querido, dice Cris que en tres minutos, pero es el gusto de tardarse un poquito más en la cocina, ¿no? Es que yo me esmeré, me esmeré en separar cara de una cosa, de decir, mira qué hermosa ensalada quedó. Pero ustedes en casa en tres minutos la pueden hacer. Sí, claro que sí. Pero bueno. Oye, Manny, bueno, pues la semana pasada un tema súper bueno que nos aventamos, pidiabético. Sin embargo, y sí, la verdad, nos dijo la gente en Facebook, oye, Emilio, no manches, te aventaste súper buena, platiqué de más, pero ¿qué onda con la prevención? Y vamos a platicar de cómo prevenir el pidiabético. Así es. Bueno, antes que nada, Manny, el pidiabético se puede prevenir, y yo te comentaba que el término pidiabético es bien o mal llamado, ¿por qué? Porque las personas que vivimos con diabetes no estamos condenadas a padecer pidiabético. Claro, no a todos. Por eso es mal llamado, ¿no? Todos se van a quedar ciegos, ni se van a morir. Ni amputados, ni con broncas renal, siempre y cuando uno tenga la misma fuerza de voluntad y las ganas de vivir para evitar complicaciones. Eso es lo primordial. Eso es lo primordial. Entonces, el pidiabético se puede prevenir, sí se puede prevenir, empezando por que controles tus niveles de glucosa. Si tú no haces ejercicio, si no haces buena alimentación, si no te controlas como deberas ser y dejaras de ver la enfermedad como tal, como una enfermedad, y lo vieras como un hábito de vida, si tú no cambias todo este rollo en tu mente para empezar, Manny, ten por seguro que vas a acabar con alguna complicación. ¿Por qué es eso? Un ritmo y un estilo de vida de la enfermedad como tal. Entonces, hacer ejercicio, buena alimentación y tu medicamento. Tu medicamento. Ya sea insulina, ya sea pastillas, ya sea dieta, lo que sea, pero eso es lo primordial, Manny. Esos son los tres puntos básicos, Manny. Si esto no está, no nada más va a ser pidiabético, va a ser ceguera, va a ser amputación, otra onda, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el chiste es como todo pre-de-prevenir. Claro. Ahora, tips básicos y concretos. Entra del calzado. El calzado es básico, Manny. Ah, ¿de verdad? Claro, te voy a decir porque hace algunos años para acá se ha dado una estrategia de mercadotecnia que a mí me parece fabulosa, pero hay dado algunas bronquillas por ahí que es la venta de zapatos por catálogo. Se me hace maravillosa para las compañías que lo hacen y para las ciudades que venden porque, pues sí, enriquecen un poquito y bien hecho el bolsillo. Muy bien, claro. El tema es que si llega contigo la comadre, Manny, y te enseña el catálogo y tú pides 20 mil zapatos sin siquiera probártelos, sin siquiera saber a lo mejor la calidad del mismo y mucho menos. Claro, claro. Y los usas, entonces este puede ser un rollo. Cuando uno vaya a escoger un calzado, Manny, tiene que ir a una zapatería. Si te lo llevan a tu casa no hay problema, pero antes de decir, sí, y te pago, tienes que probártelo, tienes que caminar con él. Sí, claro, no, 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 es imposible comprarte un zapato así, o sea, claro. Perdón que lo diga, pero es muy importante que te quede. O sea, que no puedes andar con un zapato más grande o que te esté apretando todo el día. Exactamente. Es como una piedrita en el zapato, o sea, no puede ser. Mira, yo, yo, por ejemplo, cuando voy con mi mamá, este, a comprar zapatos, me dices que tú pareces mujer, hijo. Le digo, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué, Manny? Sí, yo para comprarme un zapato me puedo tardar a lo mejor media hora, porque estoy en la zapatería caminando y demás, pero si yo no me siento cómodo, cómodo con el zapato y demás, de verdad no, o sea, no es un zapato que sirva para ti. Y aparte un zapato que te dure, o sea, es mejor gastarse, yo soy la opinión, tantito más a gastarse muy poquito y tener que comprar el zapato otras veces. Es una inversión, Manny, lo que tienes que hacer. Es una inversión, es una inversión. Y ojo con eso también, porque también aplica mucho para los niños. Hay ocasiones en las que decimos que los niños se acaban los zapatos y por eso no se los compro caros. No, señora, mejor inviértale un poquito más para que le dure bien el zapato y de esta manera también pueda hacerlo, ¿no? Ese es el tip básico número uno. Que los zapatos sean cómodos. Sean cómodos. Y abusas mucho con los calcetines, Manny. O sea, los calcetines sí es mejor comprarlos en una tienda de prestigio, sobre todo por la tela, por el algodón, porque hay muchos calcetines o tines que venden, Manny, que no dejan que el pie transpire. O sea, el pie por naturaleza, somos seres humanos, pues va a sudar. O sea, todos sudamos, todos vamos al baño, todo. Todo lo hacemos todos. El ser humano hace de todo igualitos, ¿eh? Hasta la reina. Claro. Hasta la reina. Pero si te compras un calcetín que no deje que tu pie transpire, lo que va a hacer es fomentar humedad, fomentar hongos, perdón, fomentar infecciones y demás. Entonces, eso es primero. Segundo, Manny, a la hora del baño. Creo que somos pocas las personas que tenemos la costumbre de de verdad, cuando sales de la regadora en la regadera, revisar tus pies, a ver cómo están, secarlos. Eso es básico, Manny. Uno por uno. Y eso es un tema básico y primordial, Manny, porque nuestros pies son literal parte fundamental de nuestra vida y para que no perdamos la calidad de la misma. Entonces, a lo mejor no te voy a decir que en la regadera te agaches y estés ahí checando, pero cuando salgas, dedícale tiempo a tus pies, agarra la toalla, siéntate. Hay personas que, por ejemplo, por el sobrepeso les cuesta mucho trabajo agacharse. O sea, tengan banquitos a la mano que les ayuden, ¿no? Un banquito, un banquito. Secar entre los dedos esos pliegues, Manny, es muy importante secarlos. Porque si no, lo mismo, te pones el calcetín, la media, lo que sea, quedó humedad y vas a generar ese tipo de cosas. De humedad, claro. Y otra cosa básica, Manny. Antes, vamos a cambiar, bueno, o sea, el calcetín, hay calcetines de algodón. Claro. O sea, muy económicos, a lo mejor no tan económicos como lo escriben Poliéster, pero de verdad, de verdad, con que tenga tres y lo lavemos diario, pero la verdad vale la pena. Hay buenas opciones. Hay muy buenas opciones ya en este mercado, ya no hay nada de que es que no me alcanza. De acuerdo. Es mejor comprarse tres a veinte. Totalmente. Y mira, el último tip como que básico, y esto sí tiene que ser una regla de vida en personas que vivimos con diabetes, siempre que salgamos de la regadera, tenemos que tener un espejo en el piso, y ver nuestras plantas de los pies en el espejo, checarlos, claro, man, inspeccionarlos, que a veces no checamos, y una herida de este tamaño en una persona que vive con diabetes, si no está bien controlada, se convierte en una herida de este tamaño y en meses posteriores se convierte en amputación. Entonces, cualquier callo, cualquier ampolla, cualquier cosa, checarlo. Y por favor, señora, si a usted le gusta el pedicure, tiene broncas de que se le entierren las uñas y demás, vaya con un podólogo, sí, pero con un profesional de la salud. O sea, eso es básico, Manny, porque hay muchas personas, digo, yo no dudo que conozcan, no tengo nada en contra de ellas, pero conozco casos, Manny, que por una uña enterrada, además, van con el podólogo a que les atienda, no saben si el bisturí está esterilizado, no saben muchas cosas, y les cuesta una amputación. Entonces, cuiden mucho ese detalle, por favor. ¡Wow! Me acabas de dar unos súper tips. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, señora, ya lo sabe. ¿Tenemos algún regalito por ahí? Claro que sí, tenemos dos meadores de glucosa. No puede faltar, Manny, en esta bonita de la ence entre cocinemos juntos en su fundación. Platícame, dos meadores de glucosa, porque no hay pretexto para aparecer ni pie diabético, ni cegar en amputación. No sé qué tengan que hacer, Manny, pero yo te los dejo para que se los lleven. Uno vía telefónica 5198-3092, y el otro a la gente que nos ve en la noche por Facebook. Ok. Perfecto, me agrada. Oye, en la mañana y en la noche, por favor, a la primera, el primero que entre en la noche en el Facebook de Cocinemos Juntos Cadena 3 es el que se va a llevar. Perfecto, Manny. Y que tenga diabetes, por favor, si no tiene diabetes, por favor. Sí, va. Para que no le va a medir nada, se lo juro. Claro. Te quiero mucho, Manny. Gracias. Muchísimas gracias. Y de los 8 días aquí te espero. Aquí estamos, Manny. Ahora sí, voy a un corte comercial y regreso para la presentación final de nuestros deliciosos platillos. ¿A qué qué? A ingredientes. ¿Qué fue lo que hice a la ensalada de arroz con vegetales de la temporada? Una chalota picada, dos cucharadas de perejil picado, dos cucharadas de vinagre de vino tinto, dos cucharadas de hoja de tomillo picado, sal y pimienta, un tercio de taza de oliva, dos tazas de arroz cocido y frío, dos tazas de vegetales rábanos, jitomates, chícharos verdes cocidos, calabacitas, zanahorias en listón, tres cuartos de taza de germinado del que usted quiera, yo usé de soya, y un tercio de taza de cebolla morada o amarilla rebanada y dos cucharadas de piñones tostados y deliciosos que espolvoreé en mi deliciosa ensalada. Ahora sí, ¿quieren que me pare? Pues no me voy a parar, voy a un corte comercial y regresamos. No se vaya porque en Cocinemos Juntos es la presentación final de todos nuestros deliciosos platillos y ¿sabe qué? El cháuder nos está quedando buenísimo. No se vaya para que tenga los ingredientes de esta. ¿Cómo se ve eso? Y bueno, mi sopa, mi cháuder está a punto de estar, es momento de agregar el pescado en cuadritos, yo usé cualquier pescado que fui al súper, el más económico lo compré y ese es el que estoy aquí poniendo en este momento. Los cuadritos o dados son dado mediano, voy a agregar mi elote que previamente ya está cocido, por eso que le doy un saborecito extra, está quedando buenísima. Voy a agregar media crema, media crema, no, nada más media crema, nada más, qué delicia de sopa. Huele. Se ve bueno. ¿Qué les pasa? ¿Sal? Sal de ahí. Y bueno, les quiero decir que llegó el momento de nuestra llamada. Tengo a Pamela en un video chat, como le dicen ahora, y pregúntale a Manny, mi querida Pamela, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola, Manny, qué gusto estar contigo y que hayas abierto este espacio para nosotros los que te vemos tanto en la noche como que te seguimos por el Face. Muchísimas gracias, mi querida Pamela. Cualquier duda que tengas, aquí está Manny para resolverla. Manny, oye, fíjate, yo te admiro mucho porque preparas cosas que se ven bien ricas, entonces necesito que me ayudes porque estamos en una fundación y necesitamos recaudar fondos, entonces necesitamos hacer una cena para la recaudación de fondos. ¿Tú qué nos sugieres para el menú de esta cena? Claro que sí, mi querida Pam, con mucho gusto y te voy a dar otra recomendación muy importante. Gracias por llamarnos y gracias por estar con nosotros en el programa, mi querida Pam. Pamela, tienes esta duda de qué poder, qué negocio hacer. La comida ha pasado a ser entre las mujeres una maravilla. Podemos hacer negocio y por eso Pam está tan interesada. Ella tiene una fundación y quiere recaudar fondos. Quiere hacer una cena. Para una cena podemos hacer cualquier cosa, desde una ensalada, una sopa y una carne. Pero yo le estaba recomendando también a toda esta gente que nos ve que haga negocio de una sola cosa. Por ejemplo, si va a recaudar fondos, por ejemplo, que haga cupcakes. Si va a hacer cupcakes, que empiece a vender cupcakes. No empieces a mezclar muchas cosas porque ahí podemos, se nos puede ir la idea. ¿Ok? Pero antes, quiero decirles que es muy importante que piensen, que saquen costos de lo que están haciendo de verdad. Porque si no, van a perder. Y quiero decirles una frase muy importante del día de hoy. El amor es a menudo el fruto del matrimonio. Cuídense mucho, que tenga un excelente martes. Nos vemos mañana miércoles, que es miércoles de posto. ¿Y qué tal que cocinemos juntos? Cuídense mucho. Pero ¿por qué me hacen decir una miércoles, hombre? Nos vemos mañana martes casero. Fíjense mucho.